Nosotros seguimos unidos al pueblo de Venezuela por una sola ruta. Aquellos que se estén desviando, y ya ha ocurrido, y lo vimos el 5 de mes. Como se quitaron las caretas, muchos diputados que son miembros de ese partido, ese grupo, que llaman el G4. Allí adentro estaba la infiltración y los tortacos del rey. Y en estos momentos están desplegados. Hay gente haciendo mucho dinero a costa de la destrucción de Venezuela y producto de la extorsión, el chantaje y la amenaza que el rey lleva adelante, que es brutal. Pero yo tengo plena confianza en los venezolanos. Estamos aquí, todos los venezolanos que están en la diáspora, que es una fuerza extraordinaria, que ya hay claridad, que se sabe quién es quién, que no vamos a caer en más trampas. Y que este es el momento que ellos, que están siendo presionados o que han dudado de claunicar frente a la tiranía, que tengan muy claro que aquí se va a imponer la verdad, la justicia y Venezuela va a ser liberada. Que Occidente, que estoy convencida de ello, y nuestros principales aliados, no pueden permitir que en el corazón de este hemisferio se mantenga un enclave donde está la presencia de regímenes criminales como Siria, Turquía, Irán, con sus aliados actuando duro en los geopolíticos como China y como Rusia, instalando incluso bases militares por parte de estos actores en Venezuela y desde luego auspiciando el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de dólares y todas las actividades criminales que socavan ya no solo las instituciones y el sistema financiero venezolano, que ya no existe, sino el propio Colombia y los demás países aliados. Entonces, aquí hay que hablar con claridad, aquí hay un solo camino, Venezuela está unida y tenemos un solo destino, oígame bien, y es la libertad de Venezuela. Estos criminales los vamos a sacar.